Bueno, lo prometieron y lo cumplieron, sí. Vamos a pasar a la provincia de Duarte y es que un primer picazo dio inicio a más de 30 obras que habían sido demandadas por los residentes de esa localidad. Félix Vargas nos amplía en el siguiente reporte. El Ministerio de Obras Públicas dejó fuertemente iniciado durante el acto del primer picazo de un total de 31 obras en la provincia de Duarte, lo cual fue declarado en emergencia el año pasado por los daños causados durante la temporada ciclónica. El monto que asciende de lo que el presidente va a invertir solamente a través del Ministerio de Obras Públicas rondan los mil millones de pesos. El jefe del Gabinete de Obras Públicas, el ingeniero Ramón Pepín, explicó que los trabajos realizados incluyen 24 obras en el municipio de San Francisco de Macorís, cuatro en Villarriba, dos en Arenoso, una en Aguarana, una en Castillo y otra en el municipio de Pimentel. Entre las obras que hoy dejaremos iniciado está el puente sobre el río Jaya, puente La Guisa, Matalarga, El Gato, puente Matalarga hasta La Santa Suela, abajo Aslor, puente Casa de Alto hasta San Felipe arriba, alcantarilla en el camino vecinal que comunica Los Contreras, alcantarilla en el camino vecinal Rincón Hondo, El Filme, fuente sobre el río Cenoví. En tanto, el gobernador civil provincial, Juan Antiguo Javier, agradeció la acción preemprendida por la institución con el objetivo de beneficiar a toda la comunidad mencionada. Desde que entramos a la gobernación, nos habíamos comprometido a que esta iba a ser una de las primeras soluciones. Nosotros le agradecemos sobremanera al Ministerio de Obras Públicas y aquí al Ingeniero Pepín por habernos complacido dando inicio en esta comunidad. Sin embargo, los dirigentes comunitarios quienes manifestaron no creen en el gobierno, esperan que las obras sean terminadas, ya que en otra ocasión habrían dejado a mitad los trabajos. Mira, nosotros lo primero que queremos decir es que no creemos en el Ministro de Obras Públicas, González Catillo. En diversas ocasiones ha venido a San Francisco de Macro y se ha comprometido con diversas obras y nunca se cumplen. Nosotros no solo esperamos que se inicie, sino también esperamos que se le den las terminaciones, ya que aquella vez lo que hicieron fue un disparate. Comenzaron y por muchas partes fue mal hecho, que ya hoy no sirve. Presente en la actividad, cuya bendición estuvo a cargo de sacerdote Lerio Vicioso, estuvieron en la calle San Francisco de Macro y Alex Díaz Paulino, la diputada Miledín Núñez y otras personalidades locales. Desde San Francisco de Macro y para NCDN, Félix Vargas.